Música Prácticamente todas las estaciones de esquí disponen de zonas o sectores con pistas amplias y de suave pendiente para los más pequeños o en general para la gente que empieza a practicar este deporte. Música Estas pistas vienen marcadas en color verde o en color azul, siendo muy fáciles o fáciles de bajar. Música Incluso en los últimos años se han creado zonas temáticas en algunas de estas pistas verdes y azules para que los más pequeños que empiezan a esquiar se diviertan bajándolas. Un claro ejemplo es la pista del mar de la estación granadina de Sierra Nevada. Guau, esta pista increíble. Les encanta porque está el calamar, la ballena, el tiburón y se lo pasan increíble. Es súper divertido pasar por dentro del túnel para aprender muy bien. Primero un poquito de iniciación allí en Borreguiles y luego esta se disfruta muchísimo porque es larga, hay unos cuantos giros y muy divertida. Música Lo que ya no es tan habitual es encontrar pistas verdes o azules por toda la estación y aún menos a las cotas más altas ya que a menudo para llegar hasta la base hay que superar alguna que otra fuerte pendiente por lo que es necesario disponer de un nivel medio o alto de esquí. Música En los últimos años muchos dominios esquiables han construido pistas fáciles que desde las cotas más altas llegan hasta la base de la estación con muy poca pendiente o en todo caso con el mínimo de pendientes pronunciadas. Esto hace que sean recorridos muy largos y accesibles a un numeroso público. Música Una de estas pistas la encontramos en Sierra Nevada y se llama K-12. Música Y que trata de proporcionar un recorrido, uno de los más largos de la península probablemente sin usar remontes. En torno a 12 kilómetros, por ahí el nombre K-12, arranca en la estación superior del Telesilla Laguna, el punto más alto de la estación y luego va bajando por la cornisa sur, enlazando con pistas míticas como el Águila o la Directa hasta llegar aquí a Prado Llano. Bueno, se pretende con ello que a los esquiadores de no demasiado nivel o nivel de pista azul, bueno, puedan tener recorridos amplios, divertidos y con panorámicas alucinantes como el que proporciona el K-12. Música Se trata de un recorrido excepcional. No tenemos constancia, no solo en España, sino en todo el sur de Europa, fuera de los Alpes. De un circuito tan largo que arranque a tanta altura y con más de mil metros de desnivel. Por eso nos hemos propuesto bajarlo de punta a punta. Música De modo que lo primero que hay que hacer es ir hasta el sector de la Laguna de las Yeguas, donde se encuentra el Telesilla del mismo nombre, que te transporta cómodamente sentado hasta los 3.300 metros de altitud. Estamos hablando del Telesilla más alto de toda la península. En días de buena visibilidad, las vistas desde aquí son dignas de admiración. Hacia Levante podemos ver la cima del Molacén, que con sus 3.478 metros de altitud, es el techo peninsular. Y hacia el sur, el mar Mediterráneo y la costa de África. Unas panorámicas que sorprenden tanto a extranjeros como a esquiadores que vienen a Sierra Nevada por primera vez. Es precisamente aquí, donde sale la llamada Ruta K-12, el recorrido más alto y más largo de España, con un desnivel nada menos que de 1.200 metros, tal y como indica el rótulo situado en la salida del Telesilla Laguna. En el mapa de pistas podemos ver todo el recorrido que efectuaremos hasta llegar a Prado Llano. Toda una serie de heces que van por el sector más septentrional de la estación. El primer tramo es un descenso hasta encima del Telesquizallas, dejando a nuestra izquierda las amplias y pronunciadas pendientes que descienden hasta Prado Llano, una de las mejores pistas rojas de Sierra Nevada. A lo largo de nuestro descenso iremos encontrando rótulos con los datos más importantes de nuestra ruta, como son altitud y tanto el desnivel como la longitud que nos faltan para llegar al final. Aquí es donde hay probablemente el tramo más inclinado, el que desciende durante algunos metros por el lado del Telesquizallas, hasta girar a la derecha y efectuar un largo flanqueo ya por una pendiente muy suave, en dirección al mirador del Corral del Veleta. Literalmente, por debajo de nuestros esquís se encuentra buena parte de la estación de Sierra Nevada. Seguidamente, la ruta K-12 coge tramos de la hermosa pista llamada El Águila, con unas vistas hacia el Barranco de San Juan, a lo lejos la Olla de Guadix y, sobre todo, unas hermosas imágenes de la cara norte del Veleta, que nos queda a nuestra espalda mientras bajamos por la pista. La ruta K-12 es una ruta estupenda, que sale desde la parte alta de la estación de Sierra Nevada y recorre toda la loma hasta llegar a la base de la estación. Las vistas son espectaculares y es muy facilita porque no tiene mucha inclinación en ningún momento. Nuestro itinerario va recorriendo todas las pistas más fáciles de esta zona y, por eso, no para de hacer grandes zigzags entrando y saliendo del Barranco de San Juan, a medida que vamos bajando. A mitad de la pista del Águila, cogemos la pista azul llamada Ribera del Genil, hasta llegar a tocar la base del Telesilla Estadio. De aquí, continuamos por la pista azul llamada Directa, que a través de un túnel pasa por debajo de la pista Copa del Mundo, hasta llegar a la parte superior de la urbanización de Prado Llano. A partir de aquí y a través de una serie de zigzags, bajamos hasta interceptar la parte final de la pista del río, poniendo fin a un recorrido no solo largo y de notable desnivel, sino también con unas magníficas vistas sobre la estación y los grandes paisajes que hay alrededor de Sierra Nevada.